Pero, ¿qué es lo que hemos sufrido nosotros en todo este laxo de tiempo desde que se formó las velaciones deportivas estudiantiles? Un abandono total que solamente se escriben y no se cumple. Entonces, para que se pueda ejercer y que garantice los derechos, siempre yo he manifestado que, primero, sacar la política del deporte, pero que tiene que ser política pública para que garantice esos derechos. En el artículo 382 de la Constitución establece que el Estado protegerá, promoverá, coordinará la cultura física y comprende el deporte, la educación física y la recreación, pero solamente está escrito porque hay un divorcio entre el sector de educación y la Secretaría de Deportes que le bajaron de rango porque lo mejor que habían podido hacer era elevar al Ministerio de Deportes, que así, aunque sea, iban a garantizar un poco los derechos. Pero se retrocedió, se bajó a Secretaría de Deportes. Entonces, como la ley de educación es orgánica y la Secretaría de Deportes y la ley de deporte no lo es, siempre va a haber esa diferencia, siempre va a haber esa peleita ahí que nosotros hacemos las actividades deportivas, tenemos el permiso de Secretaría de Deportes, pero educación dice, no, claro que hay sus honrosas excepciones, no tengo ese problema, pero en algunas provincias no permiten salir a hacer actividades deportivas. Y aquí hay un problema en cuanto a educación, que cuando hablamos de educación, solamente todo o todo mundo nos enfocamos a la parte académica, no.